Y Jesús dijo, joven, yo te lo ordeno, levántate. Jóvenes, seamos una iglesia en salida. Decimoquinto encuentro de la Pastoral Juvenil, Región Andina. Del 21 al 25 de mayo, en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Bueno, hola, mi nombre es Diana, yo soy de Ecuador. Y bueno, haberles compartido un poco sobre la experiencia del pre-sino de jóvenes ha sido muy bueno porque así tú vas a conocer la experiencia que has tenido. Y bueno, una de las cosas que yo pude comentar fue lo que más se vivió, por ejemplo, los temas de vocación y que no solo los chicos de Latinoamérica, sino de todo el mundo, o sea, pide gritos diciendo, bueno, nosotros, por eso es que los chicos se alejan de la iglesia porque solo los buscan para la vocación religiosa y sacerdotal, pero nadie busca para la formación de familias, para ser laicos comprometidos, ya que esperan que el joven se case para que recién forme parte de la pastoral familiar y actuar ahí, pero no, nosotros necesitamos antes de eso, o sea, que nos digan, vamos, o sea, si tú tienes, te vas al matrimonio o decides ser. Por eso es que hoy en día ya casi todos los jóvenes no están teniendo una vocación, o sea, una respuesta que tiene el Papa Francisco. O sea, hoy nos están abordando en estos dos temas, pero nadie aborda otros temas que también son importantes para los jóvenes, principalmente en el tema de vocación. Toda mi vida ha sido un proceso en la pastoral juvenil, no es que decir, ah, Diana vive en tal lugar y la escogieron, y bueno, todo ha sido un proceso en mi vida. Yo creo que también ha sido de todo esto una experiencia, y bueno, yo haber ido primero, haber escuchado al Papa muy cerca, todo lo que dijo, y lo que siempre nos marcó es que dijo hablen sin filtro, porque normalmente las jurisdicciones cuando piden los documentos los maquillan, o sea, ver la parte más buena, pero acá era sin filtro, o sea, que los mismos chicos eran los que redactaban, los mismos chicos eran los que hablaban, y no había una mano decir así como que voy a meter algo que no me gusta y que lo voy a sacar, sino que realmente se dijo lo que fue, y para mí fue una gran esperanza, porque es verdad, es uno de los cuatro documentos para ir a los padres sinodales en octubre, pero para mí sí fue una gran esperanza que el Papa tenga por lo menos un documento que diga eso de los jóvenes pensaron y que hay que tomar en consideración. Normalmente el sínodo de los obispos tiene un secretario que es el Cardenal Valdiciere, y el Cardenal tiene un secretario que es obispo, entonces cuando dijo que la jerarquía de la iglesia debe escuchar a los jóvenes, o sea, todo lo que pidieron los jóvenes, él se puso así súper rojo, entonces como que dijo, ¿qué me están pidiendo? o sea, como que va a ser imposible que muchos obispos quieran escuchar lo que ustedes están pidiendo, entonces el Cardenal Valdiciere, con una mente muy abierta y tipo, o sea, una mente juvenil, bueno, dijo, yo voy a, y al finalizar dijo, yo, lo que ustedes han dicho, yo voy a hacer que sea escuchado y sea tomado en cuenta, porque no estamos aquí por gusto, estamos aquí para que seamos considerados.